Los sindicatos han acusado de fraude al PP y a la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, quien hoy ha presentado el primer plan de ajuste municipal, que contempla privatizaciones, severos recortes salariales y un concurso de acreedores para la sociedad GECOMUSA, que gestiona Onda Jerez Televisión. Pelayo quiere ahorrar 25 millones de euros con 37 medidas, entre ellas reducciones de hasta más de un 31% a los 373 funcionarios que ganan más de 40.000 euros brutos anuales. Se comprometía a darle viabilidad a las empresas y medidas traumáticas. Se comprometía a respetar los convenios colectivos en vigor en cada momento, por escrito, firmado y sellado por el PP. ¿Y esto ya no vale? María José, tú eres un fraude. Tú has defraudado a tu electorado a sólo cuatro meses. Los sindicatos han acordado reunirse el próximo lunes para decidir las acciones a emprender, aunque la unidad sindical no está asegurada. No, 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 no... No, no. thatás lo metido. Marava José, tú. Marava José, tú.